muy buenas chavales bienvenidos a mi canal y también el vuestro y como veis estamos con un juego nuevo al canal estamos con farm manager 2018 un juego que saldrá a la venta el 6 de abril en aproximadamente unas cuatro semanitas vale y nos han dejado una versión demo para que la vayamos probando aquí en el canal para ver si nos mola como es un juego de gestiones de empresa hay muchos juegos parecidos está el track for ever el track for us hay un montón de juegos de este estilo pero ninguno que se meta y se centra en el tema de la agricultura como es este este título para desarrollar tu granja produce barato y vende tus productos al precio más alto control el cultivo de la tierra contrata al mejor personal compra el equipo agrícola más adecuado y cría el ganado y procesa los cultivos cosechados se se mete lleno también no sólo coger los cultivos del campo sino también llevarlos a procesar vale que eso también es algo muy interesante van a ver como fábricas que vamos podemos destacar de este título pone que los cultivos van a ser variados que hay bastante variedad de cultivo que también está bastante bien que no sólo tendremos trigo que lo más típico también tenemos maquinaria especializada vale cada tipo de producto necesitará una máquina por lo que ya sabemos que podemos también comprar bastante tipos de maquinaria cosa estupenda también tendremos planta de producción y edificios agrícolas también una buena noticia ya que podremos producir más aparte sólo tener que harar la tierra cría de animales también van a haber bastantes animales como son abejas conejos o pavos bueno 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 junto a las gallinas y las vacas que ya hemos dicho que están condiciones climáticas cambiantes y estaciones del año esto ya sabemos que no puede faltar un tema en un juego de agricultura ya que la nieve ya sabéis que rompe los cultivos y hace que sea el juego un poco más difícil episodio escenario y modo libre también habrá como sistema de misiones y también modo libre que ya sabéis que el modo libre suele ser lo que más nos gusta que es manejar la granja a nuestro antojo y también pone que vamos a tener una especie de taller que pues si nos falta alguna maquinaria podemos inventarla para que nos sea todo mucho más rápido si la verdad que el juego tiene muy buena pinta ahora sí ahora hay que meternos en materia y probarlo así que chavales vamos para adentro bueno chavales pues ya estamos aquí en el menú de este fantástico título como hemos dicho antes vale este título está en la versión de hemos tan 6 de abril nos saldrá vale por lo que vemos que faltan cositas tenemos continuar que ya está probando un poquito tenemos el escenario vale que nos da una pequeña misión ya para entrar en materia en el juego tenemos el modo libre tenemos para cargar los ajustes que tenemos ajustes gráficos tenemos audio el gameplay y los controles vale que son bastante sencillitos una vez que el tío esté pesado nos ha dejado vamos a continuar ya con nuestra granja bueno aquí tenemos lo que hemos dicho los animalitos esto era como un almacén vale para dejar nuestros productos que vayamos sacando del campo aquí tenemos un campo ya plantado de gras de hierba y tenemos ya cogidos ensilaje y hierba perfecto aquí tenemos lo que es el establo de las vacas aquí tenemos un campo de lupine aquí tenemos ya lo que son las manzanas y nuestras casetas nuestra hacienda vale donde tenemos aquí podemos ir mejorándola y haciéndola mucho más grande vale podemos también incluso entrenar supongo a los trabajadores aquí tenemos el menú donde tenemos todo vale donde podemos ampliar nuestra granja donde tenemos todo lo que vamos gastando y vamos generando vale de momento no tenemos nada porque acabamos de empezar esto que será de aquí esto es la casa de nuestros empleados tenemos una casa pequeña donde podemos tener hasta 8 y tenemos 6 así que creo que lo primero que tendríamos que hacer yo creo que contratar otros dos empleados ya que como no vamos a tener tractores y tenemos nada al principio nos va a costar todo hacerlo mucho así que lo primero que vamos a hacer va a ser contratar empleados a ver dónde se contrataban los empleados aquí era para este nuestro staff estos son los empleados que tenemos vale como veis cada uno se especializa en una cosa este se especializa en lo que es la miel esto se emplanta en árboles que está en tractores va tiene uno de 5 un punto de 5 este en vaca mirad aquí pero cada uno se especializa en una cosa bastante guay así tuviéramos alguno que se especializaran gallinas para que nos haría falta ver mira aquí tenemos más que se especializa en más cosas en tractores de momento de actores no tenemos así que esto lo vamos a contratar lo metemos ahí a la casa ya tenemos 7 de 8 mirarlo estos son los que tenemos permanente vale luego tenemos también que podemos contratar que sean para para hacerlos por estaciones que eso también mola y tenemos algunos de ovejas de ovejas que diga de gallinas no de gallina no hay ninguno vale especializado este de árbol que de árbol no va a hacer falta bastante bien también pero creo que no vamos a ir por este de aquí no o por éste bueno vamos a contratar lo metemos también en la casita y perfecto luego podríamos contratar si asionales vale que son para la estación de debes este de verano de verano de verano para el momento es quien trabaja todos en verano de momento no podemos contratarlo vale hasta dentro de 11 hasta el 11 de octubre de agosto que diga así que vamos a empezar ya con nuestra granja vamos a empezar a destinar trabajadores a cada sitio vamos a destinar uno a las gallinas va a ser yo creo que esta chica vale porque no queremos ni tractores tenemos y por fuerza tiene poca así que la chica para que vaya cultivando bueno cuidando nuestra gallina aquí tenemos que tenemos cuatro podemos comprar vender perfecta aquí podemos ver lo que pueden comer de momento no tenemos ni web ni con ni nada se pueden comer lupine lupine pueden comer aquí la chica que las lleva y lo que tenemos guarda vale que son 4,60 kilos de lupine perfecto vamos a destinar como no también a nuestras vacas vale había una por aquí que era sólo de vacas a ver está aquí mirada vale por lo que la vamos a meter a la vaquita que éste se ponga ya a cuidar nuestras vacas tenemos dos que más podemos destinar también habrá que destinar gente supuestamente a los campos no parece ser vamos a cambiar un poco a rotar la cámara ahí vamos a destinar en este campo tenemos está bastante bien dice que le faltan 27 días para que para cogerlo podemos aquí echar plantar lo cultivar lo echarle agua mira podemos echarle agua que de momento tiene bastante no le vamos a echar fertilizar lo joven macho y echarle spray bastante guay no se ve bastante completo el juego la verdad y eso que aún no está terminado aquí podemos ver también el campo de manzanas me gusta me gusta momento que estaba gustando el juego espero que si a os gusta como siempre ya sabéis chavales que no cuesta nada dar un like y os apoya para que sigamos trayendo esta serie por el canal vale si veo que os mola este juego que tiene muchas visitas y muchos likes seguiremos subiéndolo por el canal y cuanto más le ya sabéis que si llegamos cerca de 100 like al día siguiente de que hayamos subido este vídeo tenemos otro vídeo de este juego vale eso que os ha gustado mucho y a mí me da igual un vídeo de un juego que de otro así que la chavales lo primero que vamos a tener que hacer van a ser plantar coger invernadero vale construir así que vamos a venir aquí el tema de construcción que tenemos aquí veis podemos crear campos mirar ahora podemos crear campano tanto ojo podemos crear carretera podemos construir un montón de cositas vale para animales mirarlo aquí que estaríamos viéndolo con el tiempo vale con que vayamos avanzando en esta aventura de momento vamos a hacer lo que nos han dicho que es construir invernaderos que están aquí vale así que vamos a construir un par de invernaderos vamos a construir los por aquí mira puedo construir encima seguramente lo rompa la planta esa vamos a construirlo por aquí para poder hacer buenos caminos toma ahí ahora habrá que ahora habrá que poner también gente vale nuestros trabajadores para que empiecen a construirlo seguramente no lo construyan si lo dejamos así vale vamos a construir otro ahí estamos dejamos un poquito de espacio para poder construir el camino vamos a poner el camino lo vamos a construir de tierra estamos y otro por aquí en medio vale ahí por aquí también podemos construir otro mirar qué guapo ha quedado original a ver ahí y otro por este lado también para que puedan ver nuestros trabajadores ir por cualquier parte vale pues chulo chulo qué más podemos hacer aquí ya tenemos todos los campos que están todos guiados por camino por lo que no tenemos que preocuparnos ya en nada para que dejar hay que poner nuestros empleados seguramente que empiecen ya a trabajar lo que son en nuestro sitio a no mira esperando materiales que chulo no estamos esperando materiales esto que es de aquí un ciervo un ciervo un cuervo por lo que vemos también hay un animales por ahí viene a comerse la semilla que cabrón como leche veneno verás tú lo que le pasa al cuervo a ver qué más podemos ir haciendo ahora adelantaremos el tiempo vale para que vayamos esto un poco más rápido uy mira por ahí bien este de los materiales no a ver a la derecha a la derecha chaval no te pierdas ahí me gusta no ha puesto el intermitente pero bueno bastante bien vemos cómo viene el chico de material a ver cómo los descarga la verdad que es un buen detalle que venga aquí que se vea cómo se viene cómo viene el camión en vez de dejar los materiales aquí directamente mirar los vamos a ver cómo lo va dejando uno a uno todas las vigas los sacos de cemento y de arena ahora vení otro a dejar en el otro muy bien perfecto para ver como veis ya tenemos aquí se está empezando a construir por lo que parece no tenemos que poner a nuestros trabajadores por lo que algo bueno que no tengamos que perderlos de vista aquí creo que no sé lo que peor tiene es el agua vamos a tener que poner un par de trabajadores que tengan agua que pongan agua what dice vale que no tenemos ningún sistema de regado cerca vale habrá que construir algo vamos a ver si tenemos algo aquí en el tema de construir los almacenes mira aquí tenemos pozo no con esto posiblemente a vale tenemos un radio donde llega no sé si a las gallinas o las vacas le hará falta agua para que coja el tío agua de aquí así que vamos a ponerlo a poner un par de pozos ya que tampoco son caros uno ahí que coja ese campo parte del otro y las vacas y ahora vamos a construir otro en la parte de aquí arriba coja pues eso ahí mira perfecto chavales coge el campo este de aquí el campo de las manzanas y los dos invernaderos que hemos puesto vale pues si tienen que venir nuestros trabajadores a coger agüita de aquí que seguramente sea así tres euros por mes que nos cobran tres moneditas de estas por mes se barato 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 como habéis visto vale han puesto por ahí imágenes de que aquí arriba de que ha salido ya huevos así que vamos a mirar a ver dónde están nuestros huevos a ver si los podemos vender ya mirar aquí aquí tenemos ya leche vale que mira el precio de la leche ha caído así que no lo vamos a vender ahora está por por los suelos y los huevos está ahora subiendo un poquitín así que tampoco tenemos miel que la miel tampoco es que esté en su no está en lo más bajo pero tampoco está en el precio más alto así que esperaremos a ver por lo menos a tener más leche y a venderla en el momento que la leche esté en el momento más alto ahora vamos a poner aquí a un personaje vale como es para regar me da igual uno que otro la verdad uno que tenga que tenga poca fuerza este de aquí vamos a ponerlo aquí perfecto ponte a regar este campo ahí estaría regándolo ahora lo miraremos a ver si es verdad a este vamos a ponerle también que lo riegue otro pero como no sabemos si va a llover o no antes de liarla este tiene uno de fuerza así que lo vamos a poner aquí también a regar ese campo aquí vamos a poner los menos expertos en algo vale para que porque regar sabe cualquiera esto que es este para plantar plantar y bueno todo tiene para plantar tienen 3 3 3 algo tenemos que ver con un animal vale con este de las vacas también lo vamos a poner ahí perfecto ya tenemos los tres campitos que tenemos los tenemos cada uno puesto con un personaje mirarlo ahí sale a ver sale con la regadera y todo ole chavales mirarlo el tío con la regadera toca de la nariz a ver qué ha pasado aquí tenemos cuatro gallinas las mismas que teníamos antes no no ha pasado nada ah podemos llamar a lo que es el inseminator sabes se han hecho mayor voy a llamar el inseminator a ver si podemos ya empezar a criar de acuerdo los tenemos cuatro gallinas a ver si de momento nos aparecen 5 y las vacas que pasa la vaca de momento no podemos inseminar las o mirar si cada una es hembra o macho a ver qué ha pasado aquí así que con lo mismo a ver podemos mirar información si una he sembrado tras macho vaya por dios hombre mira por tener cuatro vacas nos van a dar un 3400 adicionales para el caro me hace falta saber podemos comprar otra un par de vacas a ver hacemos comprar nos van a traer un camión o algo el dinero el dinero no ha descontado el dinero en descontar sí que ahora vamos a estar atentos que seguramente venga un camión no creo que las traigan ahí no vendré un camión con vacas e pues sí que viene aquí hasta el inseminator mira chavales viene a inseminar las gallinas se ve y todo qué guapo tío a ver míralo esperando por el inseminator qué guapo tío estos detalles son los que molan en un juego que veas cómo viene el veterinario a inseminar las gallinas ya como la persigue bastante curro la verdad así vemos ahora cuando vengan a descargar mira tenemos también espacio aquí todo eso también de ahí es nuestro me mola me mola tenemos bastante espacio para para estar haciendo cosas bueno pero no nos entretengamos y vamos a lo nuestro vamos a poner aquí ya que flow flow vale como vemos no está así que vamos a poner aquí a una chica que lo flow y aquí habrá que poner a los otros dos mira mira viene a la vaca viene a la vaca rápido mira nuestra vaquita chavales mira nuestras vacas ahí en el remolque toma que chulo chaval así que nada espero que en los comentarios me digáis si os está gustando el juego o no os gusta la verdad se ve bastante entretenido mira las vaquitas ahí lo raro es que no puedo averiguar si son macho o hembra tío así algo dice algo de información es más dice que son vacas pequeñas vale posiblemente mejor por eso no ponga lo que lo que son todavía dice que podemos ver los animales perfecto lo que comen quien las cuida y lo que producen vale si eso ya lo sé producen miedecita producen grass y es y ensilaje es lo que consumen lo que hay guardado para ellas vale perfecto pero nada parece ser que no podemos saber el sexo que son hasta que van a ser un poquito más grande para aquí como vemos están trabajando ya también en nuestro invernadero miradlos ahí perfecto así que vamos a adelantar un poquito el tiempo porque ahora mismo ya no hacemos nada con el tiempo tan corto vamos a darle ahí un poco de velocidad para que vayan se produciendo de esas cosas a ver cómo va el campo de algo me preocupa la humedad no tenemos ningún tractor vamos a mirar a ver los vehículos que podríamos comprar mientras esto va avanzando esto es el mercado y el mercado de manzanas ha subido podemos comprar manzanas así que no sería el momento de comprar podemos comprar también semillas de un montón de cosas fertilizantes habrá que estar pendiente del tiempo mira si cosas eh y esto para vender a ver los huevos están subiendo los vendemos perfecto y la leche tiene que subir un poquito más eh voy a dejar que suba un poquito más la leche está lloviendo chavales perfecto está lloviendo mirad mirad como sube la la humedad vale pues como está lloviendo vamos a poner esto más despacio vamos a poner aquí ya a más trabajadores para interrumpir el trabajo vamos a poner aquí ¿cuántos tenemos? uno y otro ahí está dos por aquí vamos a dejar esto también fuera y esto también fuera de su trabajo porque no hace falta que se pongan ahora a regarlo ya que está lloviendo ah mira también tienen para regar ¿ves? lo que es de aquí dentro vamos a interrumpir el trabajo de estos y vamos a poner aquí a todos los demás a ver si me deja ponerme aquí ah como estoy lloviendo no me deja ¿o qué pasa? vale aquí están trabajando no sé por qué no me deja poner aquí a más gente integración system no sé qué habremos hecho ahí ah vale es como una carpa ¿no? lo hemos puesto como algo no sé lo que lo hemos puesto por encima a ver si me deja esto hacer algo de momento ah vale como si yo creo que como está lloviendo no nos deja mira como va subiendo y esto la calidad de lo que podemos cultivar mira la calidad es buena y espérate que esto siga mojándose que sigue lloviendo ¿eh? que no pare hasta que no esté todo al tope perfecto los campitos la manzana cuando podamos recoger supuestamente el botón de la izquierda de abajo estaría activo se ha guardado la partida me gusta ahí que se guarde me preocupa esto de aquí yo creo que esto como lo hemos pillado ya ahí pues siguen trabajando si no pero mira van súper despacio me voy a darle más caña ahora sí ¿veis? yo creo que era no sé lo que pasaba pero no me dejaban solo puedo poner a dos solo puedo poner a dos chavales a ver que ha pasado que ha habido algo por aquí solo podemos poner a dos que pena vale estamos cultivando vale aquí otros dos que pena solo podemos tener dos a ver que ha pasado otra gallina chavales si teníamos cuatro tenemos otras dos más si señor es algo malo también porque vamos a necesitar más comidita hay que estar pendiente si vemos que nos hace falta comida compramos con estos campos 17 días espero que en los días que faltan para que esto avance vale 17 días 60 días esto aún le falta más vale y esto 43 días espero que dé tiempo a que esto esté cultivado ya y plantado de todas maneras vamos a poner aquí ya que tenemos trabajadores de sobra vamos a poner que sigan regándolo porque no sabemos aún le faltan muchos días al campo que más le faltan este le faltan 43 si no aquí uno que riegue este ya que se ponga a regar y este campo también le faltan un montón más no este le faltan 16 solo a este que también se ponga a regar lo que son muchos días ya sabemos que va regando a mano a regadera vale le está costando un huevo al chaval que pasa vale velocidad y que todo vaya surgiendo de efecto hace falta que esto siga pasando los días sobre todo para empezar a recoger ya estos campos a ver que ha pasado eh se ha puesto una gallina algo ha pasado eh fucus no se que como que ha cogido hongos tú el campo que me estás container me cago y la madre que nos trajo tú pero está tan mojado madre mía no tenemos vale hay que esperar que me lo triga ahora el camión vamos a comprar un poco más hay que esperar que traiga que traiga el pues hay que esperar chavales ahora madre mía creo que no ha venido a descargar aún sí ya viene a descargar chavales ya tenemos fucus vale pues empieza ya a ferminizar el campo no podemos no podemos no podemos podemos poner un tío los demás que están por ahí haciendo el indio o qué se pone que está fertilizando parece que tarda en hacer efecto la acción mira como coge la fertilizadora mira podemos ver al personaje en cámara principal qué guapo chavales cómo hace su tuaria se lo han currado la cosa como son creo que los de este tipo para mí me está pareciendo el mejor y eso que probaba bastantes ¿qué va a hacer aquí? eh aquí se buguea se tendrá que arreglarlo supuestamente ahí va a coger lo que es el sistema de regalo vale ahora sí va a seleccionar aquí a nuestros dos irá más rápido porque si no se nos va a echar a perder el campo venga va ponemos los dos ahí como locos y esto esto tiene que estar a punto venga vale falta poquito ya también chavales para poder empezar a plantar a darle cámara rápida a ver si queréis a este personaje cómo va haciendo lo suyo que se podía ver a ver ahora vemos en cámara principal principal no se puede poner otra cámara antes se veía como en tercera me gustaba más la de antes ahora y vemos que le podemos enseñar pagándole pero bueno de momento no vamos a pagar ahí está el personaje no sé cómo había antes lo habría hecho lo que habría hecho es seguirlo creo ahora ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vea el otro en verdad para el de enfrente pero bueno hemos visto cómo trabajan ahora quitamos todo esto vale perfecto chavales están trabajando ahí vemos que lo están intentando arreglar ahí vemos el proceso de spray que quiero ver este campo limpio de hongos esto luego cuando tengamos las máquinas va a ser mucho más fácil y mucho más rápido pero es lo que pasa cuando no tenemos dinero que el tractor vale hemos dicho vamos a mirar las máquinas que hay que no lo hemos mirado antes al final con la tontería el mercado mirad todo lo que hay esto esto mirad si tenemos cosas en esta versión beta y el tractor que solo es este vale 45.000 momento es casi imposible comprarlo habría que comprar eso y habría que comprar una máquina de esta de sprayado y habría que comprar la del agua también para regar aunque ahora vemos que está lloviendo por lo que es bastante guay están trabajando y aquí ya pones a trabajar también ya como recupera la estamina perfecto recupera y a trabajar chavalote y quiero empezar ya a cultivar esos campos toma lo que llamar al veterinario 160 euros la madre que os parió el gallinuzo se nos puso mal los chavales vamos a ver estos personajes lo que están haciendo mirad como van cogiendo con la hoz mirad que guapo con la guadaña van con la guadaña la hoz acordaros que es la que llevas en la mano y la guadaña es esa pero nos ha puesto protector en otra mano mirad que voy a llevar una a este vale parece ser que ha venido el camión a descargar ahí los tenemos chavales nos ha venido a descargar lo que hemos comprado las semillitas miradlas ahí que nos las trae en su nevera y todo conservándolas en perfecto estado ahora vendrá también el veterinario allí vale aquí se puede observar mirar como se va rompiendo el campo como lo van cegando lo que yo no sé si en algún lado estará como esto que es becker ah esto es las colmenas no tenemos a nadie en las colmenas tío uy que fallo aquí tenemos dos es que quiero dejar esos dos no sea que se nos pudra la cosecha ¿sabes? sería una cagada tremenda este miradlo está con sus con sus abejas vamos a comprarle y no va a tener ah las puedo poner yo donde quiera y me dé la gana mira compradle y no no trabajaba y yo digo ¿qué le pasa que no trabaja? otra por aquí y ten cuidado que no nos pica a nadie que te mato ahí estamos chavales la gente que contenteste nos trae algo ah serán las abejas ¿no? wow no hace falta también agua madre mía chavales estamos jodidos estamos jodidos como no venga más gente vale perfecto pero había por aquí un animal o algo que había pasado ah mira podemos llamar ya al inseminator chavales se ha enamorado nuestra vaca de momento no vamos a llamar al inseminator ¿vale? que son dos mil pavos estamos casi sin dinero tenemos algún trabajador libre tampoco tenemos a nadie libre así que por narices me va a tocar quitar a alguien del campo aquel aquí tengo dos que están bueno van a terminar enseguida creo que van a terminar enseguida creo vamos a darle caña a ver si es verdad sí ya han terminado chavales perfecto ya vamos a poner aquí que empiece a regar uno uno de ellos que se ponga a regar en cuanto veamos que haya terminado caña que llega ya a dejar los aperos vale ya está ya ha dejado los aperos así que vamos a empezar a regar esto chavales que no sabemos cuando va a llover así que dejaremos a uno al menos listo aunque son iguales así que este que tiene menos fuerza que se ponga ahí venga ponte ahí a regar chaval regame eso este como está este está bien humedad perfecto parece que los manzanos chupan más agua han sido arbolitos y aquí también están trabajando muy bien así que el otro que queda que yo creo que que se ponga a cultivar esto ¿no? por ayuda de esta por no quitar ya de trabajar no vamos a ponerlo aquí a que siga cultivando a ver si es verdad que ha subido los kilos me confundo siempre a ver 246 con 24 yo no sé dónde lo estarán metiendo pero no me sube no sube el no sé si es que primero lo cortan y luego hay que recogerlo que puede ser mira, mira cómo van van rápidos esto sigue regando por lo menos que estamos en verano no va a llover ni en broma 24 días aún mira cómo sigue echando ahí fertilizante ¿lo veis? vamos a mirarlo en cámara así por dentro para ver todos los trabajos que hay ahora aquí no se ve bien porque se ve encima del techo vale, perfecto pero bueno pero se puede observar bastante guay que no me deja entrar pero mirad lo va echando con la mano ¿veis? las bolitas de fertilizante aunque hemos echado abono mierda de vaca y está echando bolitas así que no sé cómo estará eso vale está regando perfecto mira, 6 de miel chavales ya tenemos 6 de miel que ha sacado nuestro chavalote y al campo le queda aún una barbaridad y media vale, este ya está chavales aquí tenemos que fertilizarnos sembrar con algo voy a poner a esta y a este a sembrar ¿qué vamos a sembrar? tomato ¿cómo que no tengo semillas? mira si hemos comprado antes tío semillas de tomate ¿no me las ha traído? no, me parece que antes las habíamos comprado a ver si es que me está timando ¿o qué? aunque se ha sembrado aquí pupín de este calabazas vale, ya que tenemos calabaza calabaza hasta que nos traiga lo otro vale, ya se puede coger ya se puede coger ya se puede coger chavales así que como nos va a costar bastante trabajo tenemos que seguir dejando uno que que se ponga a regar así que de aquí voy a interrumpir el trabajo un momento si una pena que tengan que interrumpir este trabajo también lo voy a interrumpir o sea, pongan ahí dos a recoger y uno aquí a sembrar vale, vamos a mirar ahora yo creo que ya estará aún no espera, vamos a darle un poco más rápido que dejen de trabajar los trabajadores vale, quieto vale, aquí no ha dejado no me deja aún darle nada aunque pone que ya está en verdad sembrado rápido ansío, ¿no? a ver, está regando a alguien no me deja regarlo no sé por qué así que nada que se pongan todos a recoger chavales ya sé que está bajo mínimo lo del agua ya lo sé, ya pero bueno, he puesto tres chicos ahí rápidamente y aquí nada aquí ya está plantado ¿vale? en 89 días tendremos ya todo lo que son las calabazas estos siguen con lo suyo vale, aquí con es que mirad lo que están tardando es que es una barbaridad la madre que los trajo la madre que los trajo así que nada chavales lo vamos a dejar ya por aquí espero que os haya gustado el capítulo de hoy la verdad que es un juego que me está gustando mucho y si a vosotros os gusta de verdad reventad el botón de like que no cuesta nada y apoyo un montón al canal y al Fran así que nada chavales lo dicho nos vemos mañana chavales hasta mañana chao, chao, chao chau chau